Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidas a este espacio que nos convoca, un gusto que nos acompañe en este mediodía y un doble gusto pues el que tengamos aquí a nuestro colega y amigo al doctor Félix Valdés García, como parte de las actividades de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, lanzada en el año 2014 en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y agradeciendo con particular énfasis a nuestros colegas y a la dirección del CIESAS Sureste que nos haya permitido desarrollar las actividades de la Cátedra en esta situación excepcional pero también muy rica para compartir y abrir los espacios de un pensamiento finalmente que se debe a toda la América Latina, a toda nuestra América y en particular durante estos últimos días tuvimos el gusto de haber desarrollado un seminario titulado Las Variaciones sobre el Pensamiento Crítico Caribeño, tres intensas y ricas mañanas de diálogo, de intercambio y de bastante aprendizaje en el que nuestro colega el doctor Félix Valdés nos ha digamos llevado a lo largo del tiempo y el espacio a reconocer autores, obras fundamentales y a situarnos justamente en un contexto tan cercano geográficamente pensando aquí desde el sur sureste de México y Centroamérica y a la vez tan lejano en relación con los referentes que creemos también elementales de un amplio espectro de lo que implica lo caribeño insular y en ese sentido celebramos que hayamos también inaugurado una de estas deudas y también horizontes tan prometidos de la propia Cátedra, José Martí, que es pensar digamos nuestra América y el mundo mismo desde una región tan particular, tan rica, más allá de los propios límites de esas lenguas que usando la metáfora de la obra de la tempestad de Shakespeare ha impuesto también las barreras digamos del próspero desde una lógica como lo conversábamos ayer en la presentación de su libro La Indisciplina de Caliban, justamente desde la posición de Caliban desafiando, indisciplinando, desfilosofando en la mejor medida de ese concepto de lo que implica el reposicionar el pensamiento crítico y anticolonial en perspectiva desde autores que muchas veces han sido desestimados o simplemente desconocidos para entender no sólo la historia sino verdaderamente la contemporaneidad, de allí que la pertinencia de este diálogo y este acercamiento pues reivindiquemos que ha sido y es muy importante. En particular las referencias que haría de Félix son muy básicas por lo vasto que es su currículum pero no dejaría de nombrar que en su formación como filósofo que se desempeña en el Instituto de Filosofía de La Habana ha tenido y es una referencia por trabajos elementales como por ejemplo la obra publicada en el año de 2006 muy reciente a propósito de justamente quien será el centro del debate y la conferencia magistral que hoy nos brinda que es la obra leer afano medio siglo después y también otro texto fundamental que creo que es ahora un documento, un libro, una obra que reúne clásicos que incluso fueron por primera vez publicados en castellano en varios casos que se trata de la antología de pensamiento crítico caribeño que además hace muy singular en el marco de todo este mapeo que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha lanzado para entender y reunir las obras fundamentales en los últimos 50 años de pensamiento crítico en Latinoamérica y que haya usado la matriz de los países y las naciones pues que justamente en el caso excepcional del Caribe sean varias las reuniones de las distintas islas las que componen este gran imaginario intelectual y crítico. Hablo pues de esas dos obras para referirme como dos creo que referencias elementales de lo que incluso unido justamente a esta obra de la que presentamos el día de ayer la indisciplina de Caliba pues creo que son textos primarios para acercarse y profundizar entonces nos invita a que la cátedra y quienes participamos de ella y quienes estén más interesados pues seguramente tendremos ocasión de seguir estudiando. El día de hoy tenemos el placer de centrarnos justo en una figura trascendental también, la figura de Franz Fanon y en el diálogo con Félix pues lo insistí que teniendo tantas buenas opciones de intelectualidad caribeña, entre ellas por supuesto la propia de José Martí, sin embargo pues pudiésemos tratar a un autor, un intelectual, un político militante, una figura elemental para entender la historia del siglo XX, no sólo en América sino toda la historia del tercer mundo y toda la concepción también del colonialismo y su vigencia. Entonces titulamos esta conferencia magistral como el legado político intelectual de Franz Fanon y sin más yo mencionaría en todo caso que verdaderamente después de estos días me convenzo de algo que el propio Félix en su libro La indisciplina de Caliba reafirma desde una concepción muy martiana que es la idea de avanzar en la construcción de un pensamiento que sea independiente, crítico, libertario pero no sólo en la forma o en las formas, que son discursos, que son posiciones, sino también desde el espíritu y en ese sentido creo que sigue cobijando y albergando un horizonte bastante esperanzador. Así que sin más le doy la palabra a Félix Valdés. Bueno, muchas gracias Pablo. Voy a sostener el micrófono porque me dicen no por audio, sino para que quede grabado. Entonces por eso me verán moverme en este espacio con el micrófono y atento a una cámara que siempre es un compromiso. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Pablo, al Sesmeca, a CIESA que ha permitido que estos encuentros se hayan hecho y que hayamos disfrutado en las mañanas que hemos tenido en valorar, en reflexionar sobre un espacio muy peculiar, un espacio que damos por conocido que es el Caribe. Sin embargo, cuando vamos de esa visión abstracta que tenemos a la cuestión, al estudio de la obra reflexiva que es una obra que surge, que se levanta sobre una determinada realidad, una realidad con determinadas características pues nos da una riqueza y una diversidad, una cantidad de variantes que con justicia Pablo le puso variantes del pensamiento crítico caribeño al curso que desarrollamos. Y bueno, quiero, me enorgullece que esta sea una de las actividades de la cátedra José Martí de pensamiento social, José Martí aquí en Chiapas. Chiapas, bueno, que sea porque José Martí tal vez nosotros estemos acostumbrados a escuchar que grandes ideas han sido grandes revoluciones en el pensamiento y que en un momento determinado, por ejemplo en el siglo XIX, atendiendo a determinadas características, determinados acumulados de las ciencias naturales, de la investigación científica, de la reflexión social, de las contradicciones sociales en el mundo europeo, pues haya aparecido una perspectiva como el marxismo y que consideramos que giró, hizo girar, puso sobre otras bases las formas que tenemos de analizar la historia, la sociedad, el pensamiento mismo y lo consideremos como una revolución en la filosofía. Revolución que en cierta medida un alumno de Hegel, a su izquierda, que trataba de restablecer ante tanto idealismo el materialismo filosófico, haya escrito una propuesta de revolución o de reforma de la filosofía, de reforma del pensamiento. Igual se consideran, por ejemplo, los positivistas, luego los neopositivistas, analíticos, ingleses, quienes consideran que en el curso tradicional de la filosofía como especulación metafísica, ellos proponen un giro, una revolución, una forma diferente de acercarse a la realidad. Yo consideraría, y haciéndole honor a la cátedra, a la organización, a la trascendencia que puede tener reunirnos para pensar en estas cosas, que la obra de Martí, ya condensada, es decir, ya expresada en forma sintética, en este librito que, en este ensayo, que no es más de trece párrafos, hay también una revolución, una apuesta, es decir, un intento de giro, un intento de revolucionar y de posicionar el pensamiento latinoamericano y la acción revolucionaria sobre otros presupuestos, sobre otras posiciones, ¿no? Y aquí Martí lo hace, es decir, que aquí en cierta medida nos está dejando también un programa de reconstrucción del pensamiento, el pensamiento latinoamericano, en dos islas todavía dependientes de España, colonia de España. Tenemos que pensar que las armas que están bajo nuestras almohadas también tienen que ser armas de pensamiento, tienen que ser armas de ideas, porque de pensamiento es la guerra que se nos echa y con pensamiento debemos ganarla. Pero ¿cuál debe ser el presupuesto de ese pensamiento? La realidad latinoamericana. Es basado en el mundo latinoamericano, el tronco que es nuestro, ¿no? Y así empieza en esos trece párrafos José Martí a exponer cómo realmente nosotros debemos pensar sobre la base del hombre natural, del hombre y la mujer natural, del hombre y la mujer de nuestros espacios, el indio, el negro, el criollo. Y bueno, y con un estilo muy latinoamericano, muy caribeño, poético, con una trascendencia política determinada, expone cómo deben ser estas cosas. Y por supuesto que en todo esto, al final del texto, de este programa, de este proyecto, de que hace concebir, es decir, que considera que perfecto la universidad europea no es útil, pero nosotros tenemos que dejar de ser el chaquetón de América, tenemos que dejar de ser esa imagen de petrimetre, no podemos seguir siendo las hojas que copan un árbol, tenemos que ir a la raíz. Y ahí hay un problema, que es también lo que hemos venido hablando en esta semana, el tema de la raza. Y al final, en los últimos, ya casi en el párrafo 12, 13, depende de la edición del texto de Nuestra América, Martí afirma que no hay odio de razas porque no hay razas. Y este es un invento de pensadores canijos, de pensadores de lámpara, que enhebran y recalientan esta idea que el gobierno español ha tratado de incentivar en el caso de las islas que están luchando por la independencia. Y entonces, indudablemente, que el pensamiento que se va a desarrollar en nuestro espacio, ese que debe sostenerse sobre nuestra realidad, donde el tronco debe ser nuestro, y aunque el vino sea amargo, es nuestro vino, está teniendo en cuenta este tema. Y quiero resaltar esto, es decir, en agradecimiento a que la cátedra propicie este tipo de reflexión. Pues entonces, por eso hoy nosotros vamos a hablar en particular de un autor y de la obra, de una obra que se hace central en el pensamiento caribeño, que es la obra, el texto y el acto de un intelectual que todo lo que hizo fue por la emancipación del sur, del mundo africano, de Argelia en el caso particular, que es Franz Fanon. Y es por eso que le hemos puesto a la conferencia qué legado político e intelectual tiene esta obra. Bueno, entre todos los que hablamos, hablamos mucho de su maestro, de Messecer, hablamos del entorno en que se da la obra reflexiva en el Caribe, anglófono, francófono, hispano, en este tiempo. La obra de Franz Fanon, indudablemente que es meritoria y es apasionante adentrarse en ella. ¿Quién fue Franz Fanon y a qué se debe esto? Fue un muchacho muy inquieto, fue una personalidad que no estaba tranquila, no era capaz de permanecer demasiado tiempo sentado, mucho menos escuchar una opinión tonta ni responder a un cuestionamiento que él considerara innecesario. Es por eso que en una ocasión, estando en Túnez, ya en los últimos días prácticamente de su vida, lo va a ver un marxista, un periodista que se decía marxista, y él tenía cierta versión por el periodismo y sobre todo por el intelectual europeo, que venía con unas miras a tratar de encajar sus miras con las de este proceso que se estaba dando en el sur. Y lo evalúa así, es decir, Fanon no se estaba tranquilo, daba vueltas, iba para aquí y para allá. Así mismo dice en su autobiografía la esposa de Jean Paul Sartre, Simón de Beauvoir, cuando dice que en una noche Sartre vino desde Túnez, vino al sur de Francia o norte a Italia, ellos quisieron llevarlo a una tratoria y Fanon rehusó porque está cansado de estos grandes valores del mundo que se nos impone, etcétera, pero que no quería ni descansar. Y Simón de Beauvoir le dice, mire Franz, yo creo que Jean Paul, que es un hombre enfermo, tiene que descansar, es decir, hay que ponerle fin a esta inquietud que es constante. Entonces ese es este individuo, es decir, esta es esta persona que con estas características personales ocupa un lugar muy destacado en la intelectualidad caribeña, latinoamericana, diríamos de todo el sur, porque su obra prácticamente se dio, o al menos su última experiencia de vida está relacionada con Argelia. Y bueno, vamos a explicar por qué. Por eso quiero hablar entonces de este intelectual, de este político, de este actor revolucionario, de este médico que decidió no vivir la comodidad de su hogar, de su hija, de su matrimonio, sino poner eso en el lugar que le acompañara todo su desempeño político. Bueno, Franz Fanon es martiniqueño, nació en 1925. ¿Qué cosa es Martinique? Una pequeña isla, colonia de Francia, que en ese tiempo en que él vive, es decir, este tiempo que él vive, que va a la escuela, tiene la feliz oportunidad de encontrarse con un maestro como M.S. Ser. Y M.S. Ser es este gran poeta que fue descubierto para el mundo francófono y que llegaba al colegio, llegaba al liceo donde estudiaba y sobre todo se había hecho destacado por un poema que había sido publicado que René Breton, André Breton había elogiado y había dicho que era un gran poema épico y además surrealista y de un poeta negro que hablaba perfectamente la lengua francesa. De eso habíamos hablado, como si la lengua francesa fuera privativo solamente del blanco francés. Bueno, pues, Fran Fanon en las últimas estrofas de su poema dice que es bueno y bello y digno ser negro. Y aquí era una cuestión que impactaba. Ese fue el maestro junto con otro profesor de filosofía que acompaña las inquietudes de aquel muchacho que, como dice él, yo tenía, tuve mis experiencias metafísicas, mis experiencias personales que me hicieron darme cuenta de que hay un problema en el sur, en el mundo que ha sido colonizado, hay un problema en el mundo colonial y el mundo colonial es esa gangrena, es esa enfermedad que ha generado una determinada realidad. En primer lugar, él dice, tengo determinadas experiencias metafísicas. De todos mis hermanos, yo era el más negro. Y eso significa en el Caribe una preocupación. Tú tienes que tratar de ser blanco, de encontrar tu abuela allá en Francia o en España. Tratar de blanquear tus huesos. Eso ha sido política establecida, es decir, esa vergüenza, ese intento de evadir la negrura que es evadir la selva, como dice Fanon. Y entonces, eso lo puso él en una situación, indudablemente, siempre incómoda, siempre alerta, siempre le inquietó. La otra experiencia metafísica que tiene Fanon, como dice él, es el haber decidido alistarse en el ejército francés e ir a luchar. Francia es ocupada, es decir, Francia es ocupada por el ejército alemán. Muchos, muchos franceses vinieron y colmaron la isla y venir a la isla de Martinica o de la Guadalupe, posesiones en el Caribe de Francia, pues era venir a su casa o venir a sus tierras y sentirse dueños y comportarse con toda la desfachatez que puede comportarse una persona que se considera que tú eres menor en el espacio que él ocupa y donde yo soy, tal vez ese próspero que llega a la isla de Caliban y que quiere, es decir, que quiere mantener su estatus, su condición. Él ahí presenció varias cosas y entonces, discúlpenme, esta sería su segunda experiencia metafísica. Él vio cómo los emigrados que colmaron muchos oficiales militares en los tiempos de Robert, como dice él, violaciones incluso de compañeritas de escuelas, de colegios, jóvenes, en un espacio invadido por la oposición racista del francés emigrado a la isla, que por miedo, por cobardía, estaba ocupando sus espacios. No obstante, él decide, como les decía, alistarse en el ejército francés y ir a liberar una causa, ¿verdad? Ir a liberar una causa. Su profesor de filosofía le dice, tú no tienes nada que hacer aquí porque eso no es un problema nuestro. Un poco que esa era la misma opinión que tenía su maestro M.C.C.R. No obstante, desafía como muchacho inquieto y se va a la isla vecina, está un tiempo, finalmente llega a Francia, Francia lo mandan a Argelia, junto con otros senegaleses, formó parte del ejército y por supuesto de un batallón racializado. Pero lo peor de esto es que cuando ya en 1944 se va a entrar a Berlín, las tropas aliadas tienen ya liquidado el fascismo hitleriano. Su pelotón, su destacamento es racializado y él no puede entrar, él se queda en las fronteras de Francia con Alemania porque quien entra a Alemania, a Berlín, son los soldados blancos franceses. Y entonces él escribe una carta muy conternada a su madre, a su familia, y le dice, he perdido, es decir, he estado participando de un problema que no es mío, si yo regreso considero que esto ha sido un absurdo, es decir, ese es el sentido que él tiene de aquí. Y como él dice, ese es otro de los actos que a él le provocan, que él se tendría que dedicar a un tema que es, a un tema que es el tema, que es el tema central, que es un tema central, que es una preocupación importantísima en el mundo colonial y un tema que él ha experimentado, ha sufrido en su propio espacio. Entonces por eso, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, mayo del 45, regresa a Martinica, como había participado en la guerra, recibe una beca, y Franz Fanon regresa a estudiar medicina a Francia. Primero va a París, pero hay demasiados negros en París, y él quiere lactificarse. Por eso decide ir a Lyon. Y allí comenzó su vida como estudiante, su vida activa, su vida de inquietudes. El texto que él prepara para graduarse como médico, como psiquiatra, le pone por título, ensayo sobre la desenagenación del negro. ¿Qué era su preocupación? Si él había tenido una formación en psicología, psiquiatría, ciencias médicas, que lo que le permitía a él leer a Adler, leer a los grandes científicos de la época, le permitían, le abrían, le daban la posibilidad de poder ocuparse del tema que a él le preocupaba. Este ensayo sobre la desenagenación del negro, por supuesto que no fue muy bien recibido por el tribunal. Se lo rechazan, él tiene que rehacerlo, y en escaso tiempo rehace y presenta su tesis. Ya estamos hablando de los años 50 y 51, él lleva ese texto a la editorial Ediciones de Seville, y François Jameson, el editor, dice que lo recibe, lo cita después, le parece que es un buen texto, pero Fanon venía tan prejuiciado que le dice a boca de jarro, seguro que no te gusta porque es un texto escrito por un negro. A lo que, por supuesto, este editor, que lo había evaluado muy bien, un poco que se siente ofendido, pero bueno, se reconcilian en el desencuentro, y lo que sí el editor le propone entonces, cambiarle el título, y no dejarlo con un título que vende tampoco como ensayo sobre la desenagenación del negro. Y es por eso que se le pone piel negra, máscaras blancas. En 1952 es publicado este primer texto, es el primer texto de denuncia de esta realidad que estaba basado incluso en su experiencia individual. Y piel negra, máscaras blancas, es un texto exquisito, es un texto exquisito, es un texto escrito en un lenguaje que, como él diría, él no viene, no es que él esté poseído de grandes verdades, él no tiene toda la verdad en sus manos, él simplemente quiere dialogar, él no está violentamente, él no está incolerizado con la realidad que quiere cuestionar, él simplemente viene a tratar de desenagenar a los dos, al blanco y al negro, que son víctimas de un mecanismo de una cárcel que los ha sometido a los dos. Y es por eso que lo dice, está escrito en un lenguaje, bueno, a eso hemos hecho referencia. No hay texto, no hay texto escrito por los autores caribeños, aún sean de la más exquisita reflexión teórica, que no esté en un excelente lenguaje literario. Y así es, desde los autores haitianos, cubanos, desde un José Martí, un Fernando Ortiz, un Jorge Mañach, los haitianos que de ayer hablábamos, es decir, desde Antenor Firmán hasta Jack Estefan Alexis o cualquiera de ellos, que combinan toda esa capacidad, toda esa sensibilidad. Y en Fano nosotros encontramos esto, es decir, es un texto que es como si él estuviese hablando con el lector, con el que va a leer esto, la denuncia que él está diciendo. ¿Cómo lo está diciendo? Y es por eso que él dice, la expresión no tendrá lugar hoy, es demasiado pronto o demasiado tarde. No vengo en absoluto armado de verdades decisivas. Mi conciencia no está transida de resplandores esenciales. Es decir, yo no soy, yo no vengo con una gran metafísica. Yo no soy el sabio, yo no soy quien me la sé toda sobre este tema. Sin embargo, con toda naturalidad, pienso que sería bueno decir unas cuantas cosas que vale la pena que sean dichas. Estas cosas voy a decirlas, no a gritarlas. Porque hace tiempo, bastante tiempo, que el grito salió de mi vida. Realmente queda muy lejos. ¿Por qué escribir esta obra? Nadie me lo había pedido. Sobre todo no me la pidieron aquellos a los que va dirigida. Entonces, entonces con calma respondo que en la tierra hay demasiados imbéciles. Claro, que una afirmación como esta habría que probarla. Y entonces ahí empieza como con cierto cinismo hacia un nuevo humanismo, la comprensión entre los hombres, nuestros hermanos de color, es decir, esas grandes frases con las cuales siempre hemos sido atendidos. Hemos sido juzgados o supuestamente compadecidos a lo largo de la historia. Y ahí Fanon comienza a hablar de estas cosas, a hablar de este tema, que es un tema central y que además de eso en los años que él lo está escribiendo, es decir, en los años 50, inicios de los 50, se habían dado algunas cosas que eran relevantes. Relevantes para su formación y que urgían también de una respuesta, de una reflexión mucho más allá. Es, por ejemplo, como ayer mencionábamos, el discurso sobre el colonialismo, ese discurso que da MSC en 1948, cuando le invitaba a la Asamblea Nacional Francesa a celebrar el centenario de la noble idea que tuvieron los franceses de ponerle fin a la esclavitud en las islas del Caribe. Y bueno, qué noble actitud, como dice ese ser un espacio de video, una entrevista que le decían, bueno, es perfecto, pero es que yo no podía, ¿cómo es posible? Francia nos quita las cadenas, pero ¿quién nos encadenó? Entonces yo no puedo tener una posición en los dioses ante eso. Y en 1948 aquel discurso de ese ser había conmocionado el mundo, pero más todavía cuando en 1950 se publica el ensayo sobre el colonialismo, que ese ser tremendamente preocupado o reaccionando ante un libro que se había publicado, que es Psicología de la colonización de Manone, que inspirado en los personajes de Próspero y Caliban, había dejado, había justificado o justificaba el crimen acontecido entre los años 47 y 48 en Madagascar, una reciente colonia, prácticamente reciente colonia francesa, donde habían muerto más de 100.000 personas en una sublevación anticolonial. Y Manone justificaba aquello diciendo que el colonizado, que el malgache, es decir, este sujeto que había sido víctima de la represión del ejército francés, lo había hecho por un, es decir, porque nada, indudablemente aquí hay una, un complejo, un complejo que él dice que es el complejo de próspero, es esa dependencia del colonizado con respecto al colon. Y nada más, con gran iracundia, su maestro César había reaccionado. Por eso es que Fanon, también encolerizado con esto, pues también trae el tema y trae la crítica a Manone, etcétera. Porque maldito racismo, huele demasiado, demasiado mal su barbarie. Es decir, aquella era, aquella era la realidad. Además, por ese tiempo también habían surgido grandes historias, grandes narraciones, historias, reflexiones sobre el mundo africano en un mundo como Francia. Además de todo lo que se venía desarrollando en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, en Harlem, con el renacimiento de Harlem, las revistas musicales que estaban llegando a París, etcétera. Era un ambiente diferente que ponía ante los ojos de la reflexión el tema racial. Y bueno, aquí sobre todo había surgido un libro que era la filosofía Bantú de un belga, de un sacerdote belga, que estando entre Bantú había hecho toda una serie de consideraciones sobre la filosofía de estos pueblos. Es decir, a quién se adora, cómo es la religión, qué ideas, qué nociones tiene. Pero para Fanon también aquello merecía alguna reflexión. Por eso es que en ese, es decir, en medio de ese entorno surge este libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, que empieza a decir esto, es decir, empieza a reflexionar y sobre todo a dejar claro que en esta relación, en el mundo colonial, en el mundo antillano, pues se ha partido el mundo en dos. Es un mundo en el cual una cosa es el blanco, otra cosa es el negro. El negro, el blanco se ha encerrado en su blancura, mientras el negro se ha encerrado en su negrura. Y lo que hay que hacer, y ha creado todo un universo mórbido, donde la liberación de ello tiene que ser un problema a resolver. Por supuesto, para él está claro que la existencia, que la civilización blanca, que la existencia de un mundo negro, es una construcción del blanco. Esto era una idea que nosotros la encontramos repetidamente también en otros autores que anteceden, pero que lo está diciendo con una gran, con un gran énfasis, Franz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas. Fanon además, ante, es decir, en todo el complejo del mundo colonial, que ha generado a este blanco y a este negro, es decir, en la producción, la economía en el mundo colonial, ha producido también, ha epidermizado a ese sujeto que se trajo del África. Y entonces, ha también, ha creado una, un lenguaje, es decir, ha provocado que nosotros tengamos un lenguaje, un lenguaje de próspero, que es el que hablamos, y entonces, ¿cómo el colonizado siempre va a intentar hablar mejor que nadie el lenguaje del colono? ¿Cómo va a haber ese síndrome de mimetizarse el colonizado en el colono? De cómo el colonizado, en su lucha por la emancipación, muchas veces lo que quiere es ocupar el lugar del colono. El colonizado, el negro de las antillas, una de las cosas que hace cuando llega a París es preguntar dónde está el prostíbulo, para estar con una blanca. La mimesis ha generado una conducta patológica, donde, bueno, vayan a República Dominicana, a una tienda de cosméticos, para que veamos cuántos productos hay para alisar el pelo y para tratar de ser, para blanquearnos. O no vayamos muy lejos. Vamos a coger el caso de dos presidentes de las Antillas, dos dictadores de las Antillas, Fulgencio Batista en Cuba y Trujillo en República Dominicana, de origen, es decir, de sangre mezclada, de blanco y negro, de color amulatado, pues sus presentaciones públicas se blanqueaban con polvos y maquillaje para tener una presencia blanqueada. Entonces, eso se ha convertido en una patología tremenda. ¿Qué es lo que está gritando Fanon? ¿Qué es el mundo mórbido que él está descubriendo? ¿Para el cual se está valiendo de lo que él ha aprendido? Es decir, del recurso que tiene la ciencia psicológica, la psiquiatría de su tiempo, para salvarnos de esta situación. Bueno, esto es el complejo de inferioridad al cual nos referíamos, que se deriva de ese problema, porque también, como dice él, mi análisis puede ser valorado, y puede ser, es un análisis psicológico. Muchas veces, cuando en definiciones, en diccionarios se dice, Franz Fanon, psiquiatra, martiniqueño, médico martiniqueño, es decir, pocas veces, escasamente se va a decir pensador, filósofo, es decir, esa categorización no. Ahora, indudablemente que el origen de toda esta situación, y es lo que él afirma, que aunque el análisis sea psicológico, la verdadera desalienación implica, sobre todo las cosas, la toma de conciencia de las condiciones económicas y sociales en las cuales se da esto. Es descubrir las causas que generan esta diferenciación entre un mundo y otro mundo, es decir, un mundo partido en dos. Porque todo este complejo de inferioridad se deriva de un doble proceso, económico en primer lugar, y por la interiorización de ese proceso económico, así por la epidermización que surge de esa diferencia clasista. Es decir, que él no es solo un psicólogo, un psiquiatra, él está haciendo un análisis, y como dice él, que busca en todos los registros de una relación enferma, de un universo mórbido, el blanco humanista encerrado en su blancura, y el negro que quiere ser blanco y se encierra en su negrura. Porque hay dos realidades, la una es la realidad, lo establecido, es el ser hegeliano, es la cultura occidental. El otro mundo, la otra, está oculta y busca reconocerse, salirse de la fuerza y de quien la ha aplastado. Esa es la situación que se está viviendo. Esos son los dos mundos, esas son las dos grandes realidades, que como decíamos ayer, eso es lo que encerraríamos en un concepto que abarca, que encierra todo ese contenido, que es lo que se genera de la obra de él, de su maestro, y de toda la consecuencia política que tiene esa obra, y que se conoce como negritud, movimiento artístico, literario, político, que viene a acompañar en la reflexión por la emancipación en el periodo de descolonización antillana y africana. Pero también de revueltas y de sublevaciones, en donde existe este individuo que ha estado condenado, que ha estado marginado, que ha sido negado, el cual se ha deshumanizado, el cual se considera un otro, en condiciones de mucha desventaja, que no es solo el negro africano de pigmentación más oscura de piel, donde cae también todo el oriental, el indígena, el habitante del sur. Es decir, ese otro de la relación. Y entonces se han constituido esas dos realidades, dos realidades que entonces presupuestan, es decir, que significa ya esto, una reflexión mucho mayor. Por eso es que hay que sacudir ese caraparazón de servidumbre construida durante siglos, donde la civilización blanca y la cultura europea han impuesto una desviación existencial, legando un mundo torcido. Esta realidad nos ha hecho, nos ha constituido, una realidad, esta situación ha constituido una realidad, una existencia, un ser, ha afectado el ser, como diríamos en buen pensamiento hegeliano. Entonces, esos valores, esas ideas, esos justos símbolos, afectos, están mediados por ella, y se ha creado donde la realidad blanca es dominante, y es la que se ha impuesto. Por eso al colonizado no le queda más que mimetizarse, que tratar de ser. Tratar de ser blanco, tratar de vestir con la ropa del amo, tratar de imitar la moda del amo, y si hoy nosotros visitamos, como me sucedió, Guadalupe, nos encontraremos a muchachas, jóvenes, vestidas acorde a la más reciente moda francesa. Y entonces se utiliza una pamela. Tal vez por eso, en reacción a eso, cuando el renacimiento de Harlem, en los años 20, o durante los años, la década del 60, se hizo legítimo, y se hizo bello, utilizar un traje, de origen africano, el pelo, sin ningún tratamiento, porque así, también, se es bello. ¿No? Y entonces, esa imagen que tenemos de una Angela Davis, o de un Pablo Milanés cubano trovador, que decidió lucir la belleza que tiene su pelo, que es su pelo, y que no tiene por qué ser igual que el pelo del blanco, que por razones biológicas, y muy naturales, tiene otro tipo de pelo, como hay diferentes tipos de pelo, lo que pasa es que no hay uno superior. Ahora, como que se nos ha inculcado, la superioridad de uno, la belleza de uno, el ideal de belleza, la estética de uno, sobre la estética del otro, pues entonces, es que nos parece distinto, y eso es lo que hay que tratar. Ahora, en este caso, no es solamente el negro, es el indígena, es el oriental, los cuales están fijados, o han estado fijados, a lo largo de la historia, por una cultura dominante, dada como la de todos, y que se ven precisados a mimetizarse. Hay que hacer visible esta relación, pero hay que hacerla visible sin odios, y eso es una de las cosas, que constantemente está diciendo, Fanon, 1952, con todo este background, con todo este acumulado, del cual él es heredero, que es heredero de su maestro, que es heredero de su tiempo, que es heredero de una pregunta existencial, y de una pregunta trascendente, porque es también el tiempo, en que se está pensando, la descolonización africana, es el tiempo, en que también, él está cuestionándose, la asimilación impuesta, en el mundo antillano, por el colonizador francés, por la república francesa, que ha hecho de sus espacios, espacios europeos en ultramar, DOM, departamentos de ultramar, ¿no? Es decir, yo soy francés de tercera categoría, que vivo en el Caribe, y entonces esa es la situación, por eso él dice, hay que hacer esta relación sin odio, hay que desaprisionar a sus víctimas, simplemente, porque hemos sido víctimas los unos de los otros, hemos estado encerrados, y estamos en la cárcel, en la cárcel, de esa situación impuesta, bueno, pues, este texto, indudablemente, 1952, para el mundo francófono, para la descolonización africana, para el mundo norteamericano, para los Black Panther, para el movimiento por los derechos civiles, fue muy importante, pero no solo en el espacio norteamericano, no solo en el espacio antillano, también, por ejemplo, bueno, y después, vamos a verlo, pero también esta, la intensidad de esta reflexión, llega, también, hasta habitantes de color negro de su piel, de color oscuro de su piel, indígena, por ejemplo, hasta el país más nórdico de este hemisferio, que es Canadá, bueno, así sucesivamente, Fanon, fue desarrollando todas estas ideas, del hombre y la mujer blanca, el blanco y la mujer negra, a partir de, el análisis de la literatura, de Mayotte Capesia, de la novela que se escribía, que era colonizada, donde supuestamente la mujer, la heroína, tiene que blanquear, etcétera, bueno, termina, como quiero hacer esto, en relación con su, con su vida, porque, las ideas no son, no caen del cielo, caen de determinadas circunstancias, que generan, que son el resorte, en el cual, ellas se dan, y por lo que ellas se dan, y para lo que ellas se dan, pues, Fanon termina, su, finalmente, este texto, le sirvió, para graduarse como médico, como psiquiatra, tiene la formación, de un maestro, pero, le pide, a, a, a Sedar Senghor, Leopold Sedar Senghor, irse a África, y trabajar, porque él no quiere quedarse en Francia, ¿verdad? El consecuente, con toda su reflexión, él quiere ir, donde está dándose, el acto, el proceso, de descolonización, por supuesto, Senghor, dicen, que no le responde, tal vez haya tratado, de, interceder, su maestro, César, pero, finalmente, va a Argelia, aquel lugar, por donde él, ya había pasado, y lo ubica, en un hospital, en, a unos 50 kilómetros, de Árgel, por supuesto, Argelia, era Francia, Argelia, era una colonia francesa, y el, y en noviembre del 53, ya él se hace, jefe de servicio, del hospital psiquiátrico, de Blida Joinville, en Árgel, que cuando él llega, imaginémonos, que este es el mundo árabe, este es el mundo, el Magreb, ¿no? Es, un mundo que tiene determinadas creencias, determinadas raíces culturales, determinado lenguaje, que la imposición francesa, es una imposición ajena, donde el blanco francés es el dominante, y el campesino, el, el, el campesino argelino, pues tiene otra dinámica, que nunca el blanco, nunca el francés, va a aceptar, va a concebir, va a considerarlo, como, tener un estatus de civilidad, ¿no? y esas son las cosas que entonces él empieza a contratar, en primer lugar, el hospital cuando él llega, es un hospicio horrible, hay enfermos amarrados, hay tratamiento psiquiátrico de camisas de fuerza, hay salas para blancos y salas para argelinos, es un hospital donde todos los adornos, si bien aquí nosotros tenemos la expresión de la altura a la cual puede llegar el pensamiento maya, como me decía Pablo, pues cuando él llega allí, las paredes estaban adornadas con imágenes católicas, con fotos de París, con imágenes francesas, es todavía para el colonizado, todavía para el argelino paciente, que además de estar amarrado, de recibir tratamientos crueles, estar asinado en condiciones higiénicas desfavorables, no se reconoce en el espacio como un espacio suyo, no es un espacio árabe, y entonces es lo primero que él se encuentra como individuo, es decir, como cualquiera de nosotros que puede terminar su carrera universitaria y se va al desempeño, bueno, lo primero que hay que hacer es transformar todo esto y hay que transformar todas las técnicas psiquiátricas de tratamiento del paciente y hay que hacer deportes con el paciente, hay que ponerlo a hacer trabajo físico, manual, para curar y hay que implementar otras terapias. Por supuesto, y que ya como estas fotos, por cierto, que estoy poniendo son fotos que conseguimos pagándole, por supuesto, a un archivo en París que conserva las fotos que pertenecieron a Fanon, a la familia, etc. Y que por un módico precio, ellos acceden a que tú le des el crédito y además puedas poner en tu publicación la fotografía. Nos parecía interesante cuando organizamos el librito este de leer a Fanon medio siglo después que es prácticamente una selección de textos donde hay muchos de los textos que, es decir, hay algunos textos, cartas que escribe él a un francés, su carta de renuncia porque finalmente Fanon al estar tres años allí pero después ir a París, ir al congreso de escritores negros, tiene problemas al regresar, tiene un problema en el hospital, pide la renuncia y dice no me asimilo, es decir, un acto de rebeldía contra la asimilación me voy de Argelia que es irme de Francia fue a París y bajó a Túnez que era un estado nación independiente para la época y desde la frontera porque ya él entonces se había vinculado al ejército de liberación nacional argelino ya en los años que él había estado en el hospital había estallado la guerra en 1954 es decir, un tiempo después de haber llegado y él se vio entonces en la disyuntiva de apoyar al movimiento de liberación argelino es decir, de ayudar de contribuir pero también de atender en el hospital a pacientes de uno y otro bando a oficiales y soldados franceses como a soldados argelinos y hay una cosa no se expresa del mismo modo el dolor hay diferentes modos de expresarlo la enfermedad tiene diferentes modos de darse depende si tú estás si eres más planchadito como decía una concejala indígena el otro día en la presentación de un libro refiriéndose al otro y él decía los que vienen a nuestra comunidad que vienen planchaditos bueno, si tú eres más planchadito si tú eres más si tú eres francés tu forma de expresar el dolor es de un modo el colonizado tiene otro modo de expresar el dolor hay otra psicopatología para y es una de las cuestas que él está por supuesto incorporando a toda su observación bueno pues en este se vincula al ejército de liberación nacional argelino empieza a colaborar con él y como decía él porque hay que cubrir de sonrisas a Argelia y toda África tiene que empezar a bailar en las calles si él tenía él dice que fue la posibilidad entonces no sólo de pensar no sólo de tener un concepto una perspectiva sino también de vincular el músculo con el concepto se va de Francia que significa irse de Argelia renuncia la carta de renuncia está en esta compilación que hicimos leer a Fanon medio siglo después que está disponible en la red en el sitio de la Rosa Luxemburgo y en el sitio de Claxo pues entonces se va a la frontera y en la frontera tiene es decir en Túnez tiene una tiene una gran participación ya abiertamente se hace ideólogo del ejército de liberación nacional argelino termina siendo miembro del ejército del gobierno provisional de Argelia y termina representando en diferentes cumbres y eventos al gobierno provisional argelino reconocido en algunos lugares como ese ejército en arma estando allí en las fronteras él da clases él da formación teórica da formación política a los soldados de las tropas de Jaguari Bumedian y por supuesto que Fanon se ve en una disyuntiva aunque yo considere que la lucha de clase que existen proletarios y burgueses yo estoy en un mundo colonizado yo estoy en el mundo colonial y el argelino no es el típico estos que son este campesino este obrero argelino no es el típico proletario que ha generado la economía la industria la revolución industrial en Europa aquí estas cosas no me sirven aquí no hay lumpen proletarios aquí no hay proletarios y lumpen proletarios aquí hay colonizados estas cosas las empieza a llevar a decir desde el conocimiento de su gran conocimiento de Albert Camus es decir de Jean Paul Sartre de toda la literatura reflexiva francesa y además de Marx de Hegel de todo este background él va tal vez con la fenomenología del espíritu debajo del brazo y con un fragmento de una obra de Carlos Marx para enseñar esas ideas ubicadas al mundo en el cual él está ubicado que es lo que luego decimos como marxismo tercermundista revisionismo al marxismo hayan habido determinadas cosas cuando este tipo de reflexión aparece aquí por ejemplo él participa en una como ideólogo como pensador en un periódico el mudajit que significa el revolucionario y en el mudajit publica muchas cosas que eran resultados de su reflexión de su vida práctica en la reflexión de su práctica revolucionaria y por ejemplo en el año 1959 se publica un texto que recopila muchos de los textos publicados en el mudajit del 57 al 59 y se llama así el año quinto de la revolución argelina publicado en 1959 ha tenido otros títulos sociología de una revolución en inglés se ha publicado como edad y en colonialismo que que lo que está diciendo Fanon es decir aquí hay determinadas experiencias uno de los primeros textos es Argelia se quita el velo porque la mujer argelina en la medida que se vincula al proceso que se vincula porque siente la necesidad porque siente el compromiso de participar de un proceso de emancipación ella misma como sujeto se emancipa y lo que es para la familia tradicional argelina el uso del 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 velo el uso del velo empieza a ser utilizado también en otras funciones para poner un mensaje guerrillero para esconder un determinado mensaje y aunque sea la vergüenza para su padre para su madre ella comienza a emanciparse y comienza a tener una activa una participación activa esa mujer argelina entonces está viviendo un acto de bautismo está convirtiéndose en una mujer que se emancipa y esto es una reflexión preciosa la que había hecho Fanon y que incluye en este texto aquí hay otro texto también sobre las emisoras de radio como tú puedes construir una emisora radial para dar una información que va a contribuir que va a contrarrestar el uso de una información manipulada por el francés o por el oficialismo de la colonia etcétera entonces él aquí está reuniendo esas experiencias porque él ha llegado a determinadas conclusiones en primer lugar que la descolonización crea hombres y mujeres nuevos que ese ser colonizado ese ser que ha modelado una realidad puede cambiar y que ese sujeto de la revolución está incorporando al mismo tiempo que está participando está adquiriendo está recuperando su humanidad está recuperando otros valores está incorporándose a la vida y está siendo un sujeto no pasivo sino activo útil etcétera etcétera está cambiando si le está haciendo girar eso pero por supuesto que aquí hay determinados peligros en todo este proceso si todo el proceso de descolonización no es un proceso simple es un proceso en el que media muchos intereses después del año quinto de la revolución argelina 1959 ya en el año 60 Fanon se considera que está sintiéndose mal él es médico sabe que hay peligros le diagnostican finalmente una leucemia él sabe que con leucemia no va a tener grandes expectativas de vida tengamos en cuenta que nació en 1925 1960 que edad tiene es todavía muy joven está en el frente está trabajando como psiquiatra está haciendo los mejores los mejores esfuerzos en el hospital en el cual trabaja o ya es miembro del gobierno provisional argelino y cuando le dan ese diagnóstico pues por supuesto no tengo tiempo aquí hay una urgencia no puedo perder un minuto yo tengo cosas que dejar dicha yo tengo que legar mi experiencia yo tengo que decir cosas que no puedo dejar calladas y ahí esas grandes cosas esas grandes verdades esas verdades que le queman como dice él son las que se recogen en la segunda obra en importancia es decir el segundo texto que si nos damos cuenta en su propia estructura nos damos cuenta que como que no tuvo tiempo fue poniendo las cosas que él tuvo a la mano y se esforzó sobre todo en la primera parte la parte de la violencia la violencia revolucionaria porque el problema es como él dice la descolonización este proceso tiene que ser un proceso violento porque la colonización ha sido un proceso violento vivimos en un mundo que es resultado de la violencia de la violencia contra el el originario contra los pueblos originarios contra el esclavo es decir ha sido una ha sido un acto violento y descolonizarse no puede ser por vía pacífica ya los cubanos en el año 59 le habían demostrado aunque él estaba distante ya le había escuchado que existían figuras barbudos etcétera y que el acto revolucionario se había dado con las armas en la mano entonces él se da cuenta es decir es una verdad pero es que él está asistiendo como miembro del gobierno provisional argelino a diferentes conferencias en Acra y en diferentes lugares al mismo tiempo que está siendo perseguido es decir ellos están en la clandestinidad está escapándose a duras penas de atentados etcétera bueno perfecto por eso es que él como había participado en Acra en uno y otro año en una conferencia de paz y seguridad se había dado cuenta que el hecho de que el interés de algunos líderes africanos por mediar mediatizar es decir por quitarle el filo que tiene concebir la violencia él dice esto es un tema que hay que dejarlo claro y ahí es que entonces empieza y por ahí es que empieza los condenados de la tierra y es por eso que ese es uno de los textos ese fragmento del texto esa primera parte de los condenados a la tierra se convierte en algo que se discute luego bastante que impacta bastante y desde Anna Haaren dicen que Michel Foucault el propio Jean Paul Sartre cuando él le entrega el borrador y le dice yo le pido que usted me escriba el prólogo a este texto claro era un poco también santificar el texto porque cuando nosotros desde nuestro mundo tenemos un texto escrito y lo publicamos si lo publicamos con un prólogo de una figura connotada legitimada en el mundo occidental sin duda que por leer a lo occidental de paso van a tirarle una ojeada al tuyo y eso ha sido un hecho el contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar fue conocido porque Malinovsky le interesó en su disputa con la escuela inglesa sociológica antropológica norteamericana le hizo un prólogo y gestionó la traducción y entonces indudablemente que eso ya va a entrar según la colonialidad del saber esto que habla Edgardo Lander que funciona así si usted lo hace si tienes bueno es una de las cuestiones que que es no solo la violencia a lo cual él le dedica mucho tiempo y deja muchas cosas claras en esta primera parte porque para él el colonizado es el condenado de la tierra bueno aquí yo pongo que el 7 de abril le dice a Maspero su editor que le encargará el prefacio a Sartre y a finales de julio le entregaba el manuscrito para su edición viajó a Roma y se encontró con Sartre y con Simón de Beauvoir Sartre le añadió un prefacio fechado en París en septiembre de ese mismo año este si descargan y leen el libro que les decía la compilación que hicimos este fragmento contado por Simón de Beauvoir está en el en la compilación es decir para ubicarnos también en esa peculiaridad del autor en esa urgencia que él sentía de decir cosas y en esa urgencia que él sentía de que les reconocieran que les reconocieran lo que él pensaba por supuesto que es el enfrentamiento es decir el mundo colonial el enfrentamiento entre el colono y el colonizado donde este proceso de descolonización es extirpar una sangrienta operación al colono que vive en cada uno de nosotros es una de las cosas que está diciendo Sartre Sartre queda profundamente impresionado con el texto se lo entrega en julio en septiembre le entrega y hay frases buenísimas es decir hay expresiones buenísimas porque él se da cuenta Sartre que el sujeto del cambio no está en Europa ya Europa tiene pocas cosas que decir el sujeto del cambio se está dando en Argelia Sartre era un intelectual que había venido de Cuba que había estado en Cuba en dos ocasiones antes que había escuchado de la revolución que había venido se había conocido con el Che Fidel Castro y el Che Guevara lo recibieron le dieron una atención de primera a un intelectual de izquierda tan connotado en el mundo francés lo llevaron a la ciénaga de Zapata allí Simón de Beauvoir le hizo una pregunta muy capciosa le dije bueno y que usted cree como todas las revoluciones el mito de Saturno no es decir no se comerá a su es decir los hijos no se comerán al padre es decir en este sentido no bueno y entonces bueno era un era un momento importante entonces por eso es que Sartre llega a esas conclusiones el sujeto del cambio ya no está en Europa el proceso europeo tras la segunda guerra mundial está en una profunda crisis reflexiva existencial y estamos dándonos cuenta de otras cosas y es por eso que él dice europeos abran este libro penetren en él Fanon explica a sus hermanos cómo somos y les descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas lean a Fanon nuestros caros valores pierden sus alas si los contemplamos de cerca no encontraremos uno solo que no esté manchado de sangre Europa hace agua por todas partes es decir que Sartre está exaltando el texto de Fanon y haciendo una autocrítica profunda a la modernidad europea a la modernidad que la segunda guerra mundial ha puesto en crisis y también hay una una parte en el prefacio de Sartre que dice y que tiene me gusta mucho resaltarla que el mundo occidental nos ha impuesto a este mundo grandes palabras pastosas grandes conceptos pastosos que se nos imponen como humanismo filosofía cuando que nosotros nos movemos o el sur se mueve entonces por otras cosas no tenemos que ir a esos grandes conceptos vamos a seguir con los nuestros entonces bueno como le decía la descolonización es un proceso violento la reivindicación del colonizado en ese proceso histórico de desorden absoluto se encuentran las dos fuerzas congénitamente antagónicas bajo el mismo signo de la violencia la violencia no es un fin en sí no es un fin en sí sino es un momento inevitable de desalienación de reencuentro del colonizado consigo mismo es un momento histórico es un acto de liberación el mundo colonial es un mundo dividido en compartimentos cortado en dos con una línea divisoria con fronteras con cuarteles y delegaciones de policía habitado por especies diferentes por eso no puede dejar de ser violenta la emancipación ha sido por medio de la violencia que se ha establecido y se ha forjado este mundo maniqueo y esta es la mediación pues el colonizado se libera en y por la violencia la violencia revolucionaria entiéndase y ella no es una realidad estable sin esa lucha sin ese conocimiento en la praxis no hay sino carnaval y estribillo es decir dejémonos de cuento africanos líderes de la descolonización africana no evitemos el tema porque no hay mucho otro modo miren nos han matado a Patricio Lumumba porque el enemigo no deja de estar al acecho del problema que se está dando en el mundo en el mundo africano con la descolonización y es que el mundo colonial está habitada por colonos que viven una ciudad que es dura que todo es de piedra y de hierro que es una ciudad iluminada asfaltada donde los cubos de basura están siempre llenos de restos desconocidos nunca vistos ni siquiera soñados es una ciudad harta perezosa su vientre está lleno de cosas buenas permanentemente mientras que la ciudad del colonizado es decir el barrio donde vive el colonizado es la ciudad indígena es la ciudad negra es la medina o barrio árabe es un lugar de mala fama poblado por hombres de mala fama donde se nace en cualquier parte y de cualquier manera se muere en cualquier parte y de cualquier cosa la ciudad del colonizado es una sociedad es una ciudad hambrienta hambrienta de pan de carne de zapatos de carbón de luz la ciudad del colonizado es una ciudad agachada una ciudad de rodillas una ciudad revolcada en el fango díganme si no lo conocemos de primera mano si quien recorre este continente no se percata de la ciudad del colono y la ciudad del colonizado o la herencia de esa ciudad entonces por eso que impugnar esa realidad no es cuestión de un discurso no es cuestión de una metafísica no es un universal lo que se requiere sino que lo que se requiere en este mundo es tierra pan y dignidad es decir no se pretende de ver la verdad en sí la gran verdad a ser una gran metafísica sino tierra y pan y hay otra cuestión además de la violencia ya aquí voy redondeando pero que es el tema del intelectual el intelectual colonizado ese intelectual que va a estar en función de justificar una determinada posición mientras que el intelectual que nace del proceso de la revolución el hombre y mujer nuevos tiene otros resortes tiene otras posibilidades y es otra de las necesidades de crear ese intelectual comprometido con un proceso de cambio el otro tema para Fanon importantísimo en este tiempo con la descolonización africana otra de las urgencias de él viniendo del tercer mundo viniendo del mundo colonizado era el problema de los partidos del juego a la democracia es como si las urnas fueran a definir nuestro futuro si jugar el juego tradicional de la política en los estados modernos fuera a resolverse con la existencia de partidos tradicionales y ahí dice cosas muy valiosas porque él es muy crítico tanto del partido de vanguardia como de los partidos políticos tradicionales que cuando llegan a nuestro mundo se imponen con sus lógicas se imponen con su institucionalidad y al fin y al cabo no tienen si son relacionados con el gobierno y con la vida tradicional por eso es que hay que pensar otras cosas hay los conceptos tradicionales hay que hacerlos girar hay que hacerlos chirriar hay que llenarlos de nuevos contenidos porque no hay verdades absolutas y no es posible asumir lecturas foráneas para explicar una realidad como la nuestra que es la realidad colonial bueno como les decía todo esto le lleva a una conclusión como la descolonización no es un proceso que pasa inadvertido sino un proceso que hace cambiar al sujeto que participa y entonces se crea un individuo nuevo un hombre y una mujer nueva que ya se libera de los miedos y de lo onírico de su estado de indigencia y fractura se libera de ensueños y se suma en ese proceso nacional universal que es el acto mismo de la revolución y la descolonización violenta que le sitúan en un lugar superior de trascendencia de la partida y eso es la realidad que estamos viviendo pero si Europa si el mundo moderno si el mundo moderno ha tratado de crear un nuevo sujeto ha tratado de crear un hombre y mujer diferente él dice que hay que inventar al hombre total de Europa ese que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar la humanidad espera algo más de nosotros que esa misma imitación caricaturesca y en general obscena entonces por eso que él termina diciendo que en este proceso se engendra este hombre y mujer nuevo que se emancipa y entonces dice por Europa por nosotros mismos y por la humanidad compañeros hay que cambiar de piel hay que desarrollar un pensamiento nuevo hay que tratar de crear un hombre diríamos hoy y mujer nuevas esto es un programa diferente un proyecto crítico la construcción de una filosofía de un concepto nuevo una perspectiva a otra frente a los ideales liberales modernos burgueses ilustrados de la Europa que Franz Fanon se cuestiona este es el último texto que tiene esta fuerza que tiene todo este espíritu toda esta urgencia de él y que como le decía fue muy importante en el año que se publica en 1961 que la intelectualidad que se vincula con la liberación por ejemplo de Quebec está leyendo a Fanon está leyendo a César está comprendiendo la relación de desigualdad de que hay también blancos explotados y blancos negros de América o es el acto que está es decir es el texto que está sirviendo de dinamita de querosene de combustible en el mundo del sur y bueno indudablemente tuvo este tiempo que no es un texto que porque hayan pasado 55, 56 años es un texto que ha envejecido sino que es un texto que diagnostica con un nivel de radicalidad que va más allá de su maestro y de su tiempo es decir él radicaliza porque lo hace también vinculando no solo el concepto sino el concepto y el músculo es decir participando del acto de ese acto emancipador de ese acto que con un bautizo de fe te puede hacer cambiar y esa es la reflexión que nos trae Fanon por eso la actualidad la vigencia de esta filosofía política de este pensamiento que indudablemente no pierde su su valor hoy día por supuesto que lamentablemente en los años 60 fue muy conocido durante los 70 tal vez pasa un poco el olvido y lamentablemente lo recupera mucho la literatura postcolonial la literatura crítica postcolonial es quien lo saca y lo vuelve a poner en la en la academia básicamente norteamericana en este espacio en este hemisferio no obstante es este el Fanon del cual yo quería hablar un poco y una vez haciendo un recorrido entre su vida y su obra pues destacar esto el nivel de radicalidad y de claridad que él tiene en durante este proceso de emancipación de este proceso de recuperación de la dignidad del mundo colonizado del mundo africano que indudablemente nos dice cuando lo leemos ¿no? bueno muchas gracias yo de verdad que a veces uno se anima se entusiasma con el tema y entonces no se da cuenta que el que está sentado ya prefiere que no siga una misma voz sino tener la posibilidad de decir yo lo que quisiera dialogar entonces este es el momento para yo callarme y ustedes hablar bueno pues está abierto el espacio y la palabra los molestaríamos solamente para que quien está en la transmisión pueda escuchar también sus preguntas o comentarios si pudieran acercarse para usar el micrófono bueno afuera bueno muchas gracias Félix por tu exposición para mi es también algo nuevo algo que aprendo y quisiera preguntarte sobre impacto de de su obra en por ejemplo en la en la revolución bueno al mismo tiempo se desarrollaba la revolución cubana como él tenía también punto de vista sobre la unión soviética y el bloque comunista que se crea después de la segunda guerra y porque finalmente pues también este bloque se basaba mucho en la idea de de Marx entonces como lo percibía como lo reflejaba en su discurso continuamos con el micrófono ¿no? ¿si? ¿se está grabando? bueno Fanon a ver recordemos algunas cosas cuando a él le diagnostican la la leucemia uno de los primeros lugares donde él va es a la unión soviética él va creo que lo mandan a Crimea y allí los médicos soviéticos dicen que no tiene sentido es decir que no tiene recuperación y finalmente él muere en Bethesda en Washington un hospital que como dice él era una vergüenza morir allí no porque fuera un orgullo morir en la unión soviética Fran Fanon estuvo claro de qué significaba el mundo soviético no ha encontrado muchas muchas opiniones suyas definitivas pero si sabía en la correlación de un mundo bipolar de guerra fría él sabía de uno y otro lado lo que significaba ¿no? es decir lo que significaba y sabía lo que significaba el marxismo ortodoxo el marxismo defendido por la unión soviética o propagado por el mundo comunista por este bloque con respecto a Cuba a ver tengamos en cuenta que él está en Argelia que es miembro del ejército de liberación nacional argelino y esta es una isla que sí puede conmocionar a la intelectualidad francesa de estos tiempos a Jean Paul Sartre que venga a Cuba que se tiene una foto con Che Guevara pero su información yo considero por lo que he visto sus referencias son no distantes pero sí es escasa sus referencias no son explícitamente abiertas aunque su propia hija dice que ella encontró o que le dijeron que estaba en el archivo de Che Guevara en La Habana algo donde él pide venir a Cuba como miembro del gobierno provisional argelino pide venir a Cuba pide venir a Cuba que lo mandaran a alguna misión pero a ver hay una cuestión que sí me gusta resaltar siempre fíjense que él es médico un médico como le decía perdió su almohada y su cama cómoda su puesto en un hospital para irse a un al campo de batalla para irse a Argelia y para dedicar su vida a una causa la que él entendió eso tiene un nivel de si no todos nosotros hacemos eso coincide mucho con Ernesto Che Guevara en que o es médico que viene a América Latina que se percata cuando él llega al Cusco le dice a su amigo Granado petiso aquí no hay como resolver esto que con lucha armada aquí no va a venir un gobierno peruano a hacer cambiar la situación del indígena en Cusco ni en Machu Picchu esto tiene una sola salida y fue el hombre que se vincula a un movimiento revolucionario en América Latina que es aceptado por el movimiento 27 de julio que viene es una de las figuras más connotadas del proceso una de las figuras más sabias más intruidas médico es decir que los dos se parecen mucho es por eso que cuando se comenta yo no tengo cuando el Che va a Argelia a inicio de la revolución en el año no sé si 61 ya debió hacer año 62 porque ya Fanon había muerto y no estoy seguro pero él busca a Fanon a la viuda y cuando él regresa a Cuba los condenados de la tierra él crea un equipo es decir ellos tenían la dirección de la revolución Che Guevara Dortico tenían una editorial es decir habían creado ediciones revolucionarias para publicar texto urgente y los que sabían francés a partir de la traducción ya hecha por el Fondo de Cultura Económica no sé si ya publicado ya hecha por una cubana que vivía en el DF por cierto acelera el Che la publicación de los condenados de la tierra y es por eso que ediciones revolucionarias hace la primera edición en Cuba de los condenados de la tierra porque para el Che Guevara fue muy importante aquellas cosas que decía Fanon es decir ir a África y encontrarse en Argelia con esa figura con la estatura de este intelectual y de este revolucionario y así es que se publica se hace la primera edición cubana de los condenados de la tierra texto que fue utilizado en clase por el recién creado departamento de filosofía que se reimprime en ya eso no existe pero existían modos de imprimir con tinta y alcohol los famosos stencil se imprime y se le da para un seminario para el estudiante porque eso ya es año 63 64 65 pero los estudiantes de filosofía o los estudiantes de ciencias sociales inspirados por esos maestros y ese mundo intelectual que estaba conociendo a Fanon conoce lee la obra de Fanon uno de los más admiradores o que más referencia hace Fanon en ese tiempo es Roberto Fernández Retamar también actual presidente de la Casa de las Américas porque había estado en Francia conocía la trascendencia de Fanon y es decir que es una lectura muy común en estos años estos primeros años 60 no tanto después desaparece del escenario no se hace más reedición no se lee a Fanon y la reedición de los condenados de la tierra la reedición segunda que se hace en Cuba de los condenados de la tierra no se hizo hasta el año 2011 y un por ahí muy cercano o antes o en los mismos el mismo tiempo se hace una edición en forma de tabloide de piel negra máscara blanca es decir que para la ortodoxia marxista que se impone a partir de los 70 en Cuba también nos pone a distancia todo el pensamiento tercermundista todo el conocimiento que puede tener en un aula universitaria no solo Fanon sino Mirka Alcabral o Ho Chi Minh o cualquier gran teórico de estos tiempos y leemos historias y nos formamos en el desconocimiento de la riqueza de un pensamiento de este tipo que es muy acorde a las realidades que nosotros vivimos en Cuba y en el continente eso es lo que me parece meritorio destacar así porque bueno ese es el impacto para la intelectualidad cubana durante la revolución su silencio después y bueno sobre la URSS bueno muchas gracias Félix a mi me despierta una serie de reflexiones y una pregunta comienzo por la pregunta que es más bien del paréntesis tan interesante que se abrió no sé si ante la pregunta que le hizo Simón de Bubá a Castro que nos contaste también conoces cuál fue la respuesta y el comentario es más bien que me parece muy interesante o sea al releer la dimensión y su lectura de violencia en momentos actuales como hay una trascendencia una vigencia tan importante en entender lo que está constituyéndose como una fuente de la contrainsurgencia en el caso de la Francia colonial para África que luego son adoptados como los manuales también para la contrainsurgencia en Estados Unidos y toda la actual sofisticación de los paramilitares en América Latina y en África y en propios sectores también del sur en la propia Europa es decir que cobra vigencia el entender que desnuda su lectura psicoanalítica y psiquiátrica en torno al comportamiento de lo que implica hoy la seguridad incluso adjetivada como democrática en nuestros contextos es entender la violencia que se sigue practicando incluso en países como México donde se ha dado curso a una memoria que trae a colación justamente los principios de la contrainsurgencia francesa que se practicaron en Argelia y que por tanto entonces el análisis de Fanon incluso sirve bastante para entender la violencia en México pero mi pregunta a colación de esa reflexión es ¿qué opinas tú de quizá lo que yo veo como dos paradigmas de la capacidad de movimientos anticoloniales que puede representar por ejemplo esa confrontación antagónica más brutal inevitable para la descolonización como lo dice Fanon a través de la propia violencia como lo representa la propia revolución cubana o la propia experiencia argelina que es tan tan referencial en África y en paralelo otros dos íconos elementales en otra forma de descolonizarse que es el principio de la no violencia que logra la independencia por ejemplo en la India a través del movimiento impulsado por Gandhi en los cuarentas ante el imperio británico o la propia experiencia de Luther King o sea uno creo que bajo la racionalización tan fuerte de un psiquiatra médico y otro de líderes espirituales que sin embargo comparten valores e ideales comunes pero en donde la suspensión o el uso de la violencia marca una diferencia importante si bueno sobre la respuesta de Fidel Castro a Simón de Beauvoir miren no quiero especular porque una vez leí es decir de llegar usted a la librería pero no tener suficiente dinero en ese momento como para comprar el libro y no recuerdo ni siquiera el título del libro de quien era el que contaba esa anécdota yo no recuerdo exactamente pero en la anécdota él contaba este autor que Simón de Beauvoir le hace la pregunta y que Fidel siempre tenía las salidas geniales de dar vuelta en la respuesta pero no caer sino decir de hacer un giro y al fin y al cabo no responder la pregunta eso es lo que decía ese autor que contaba esa visita en la ciénaga de Zapata y la pregunta muy muy coherente de Simón de Beauvoir es decir no es como que el autor lo que decía es que no daba respuesta yo no conozco es decir no he leído más o me he encontrado en otro lugar y tampoco después he dicho bueno cuál era aquel libro pero uno a veces anda rápido sé que lo leí así estando frente al libro y no lo ni no recuerdo cuál fue no sé si el esposo de Nara Araujo ¿cómo se llama? no se me olvidó si es de él pero bueno eso pasó así no compré el libro no lo tengo y sería mi referente para citarlo ¿no? ¿el hijo reciente publicado por el marinero con ese mismo título? ¿los hijos de Saturno? sí eso es sobre otra cosa pero no no es por el marinero ese libro fue publicado en México y es el hijo es el libro que escribe la hija de Fernando Martínez Heredia sobre el caimán barbudo y la batalla cultural que se da en Cuba en los 60 porque las revoluciones y los cambios no son fáciles ni son como nos imaginamos que ya Cuba triunfó en la revolución y el marxismo es una bandera y todo el mundo está tapado con esa bandera no, no, no tampoco es así y está la burocracia y está el burócrata y está el que malentendió y está el que exageró y hay muchos que exageran hay muchos dogmáticos que no entienden y que son los que ostentan el poder en fin que es todo eso y bueno y hay también la presencia a partir de 1971 como escribe otro otro cubano que recientemente se publicó el 71 anatomía de una crisis que es la la entrada de la Unión Soviética de lleno de golpe y porrazo en una revolución que imponía un espíritu revolucionario frente a uno dogmático como diría la hija de Fernando porque en los años 60 no solo había un espíritu revolucionario de un espíritu abierto se encontraba un espíritu dogmático con cuadros que eran los que tenían los cuadros del partido comunista el partido socialista cubano y entonces eran esos intelectuales o esos funcionarios que fueron copando sus espacios que fueron cercenando cosas o bueno toda la amalgama que se da en esos años pero no entonces el libro de la investigación sobre el caimán barbudo en los años 66 65 es decir en esos primeros años en esos años 60 es de la hija de Fernando Martínez Heredia justo su papá director por esos años 60 del departamento de filosofía partícipe directo o autor es decir ejecutor de la publicación con un mimiógrafo de Fanon es decir entusiasmado por la lectura de Fanon por la guerrilla latinoamericana por llevar al aula ese tipo de cosas que era lo que convenía hacer con determinado espíritu no el marxismo ortodoxo tradicional no el que sino es esa actitud y es esa publicación que ellos crean que se llama pensamiento crítico donde están entonces publicando desde un venezolano un guerrillero peruano el primer número y Roque Dalton y también con cubiertas que fueron mal vistas porque es un pollito asustado por un no sé si era un león es decir cosas que tuvieron otras lecturas y la revista fue condenada justo en septiembre del año 71 se cierra que es el mismo tiempo en que se cierra ese departamento por considerarse revisionista por no aceptar por no incluir en la revista pensamiento crítico entre otras cosas textos que mandaba la embajada soviética con autores soviéticos con notados pero que a ellos no le daban el deseo de publicarlo porque no tenía nada que ver con el espíritu de la revista entonces por eso le digo las cosas no son siempre color rosa las cosas transitan por la lucha por la lucha la confrontación el mal momento la lágrima y la sonrisa pero por ahí marchan las cosas y sobre dos actitudes es decir la bueno no me quisiera meter en eso pero no sé creo que en lo mismo que dice la violencia revolucionaria Fano lo analiza muy bien y para las condiciones de África para las condiciones de América Latina para esa conclusión del Che para esa convicción de la dirección de la revolución cubana aunque los soviéticos no la entendieran en el congreso de Olas en el congreso de la tricontinental en el congreso cultural de La Habana en el año 68 estoy hablando donde venían líderes latinoamericanos y donde se discutía si es la lucha armada si es la violencia revolucionaria la violencia que se justifica no la que no se justifica sino la violencia que se justifica por el acto mismo de liberación de emancipación porque no siempre hay condiciones como para ganar otra otra como para tener otra posibilidad entonces si es un tema bien polémico y bien debatido y con mucha historia de debate siempre toda como decía Cintio Vitiel un conocidista un destacado intelectual cubano poeta él dice que siempre la música y la poesía que entre otras cosas son dos mecanismos de defensa de desafío etcétera dos herramientas de de subversión y de revelarse el el colonizado pero él decía que cuando tú estás en un acto una conferencia y hay alguien que canta o hay alguien que lee un poema las cosas terminan bien este poema es un poco fuerte y es un poema que lo puso en mis manos un estudiante en su tesis de doctorado es de de Nicolás Guillén y referido al tema que nos ha acompañado durante toda esta semana la balada de Simón Caravaggio si hubiese alguien que lo leyera mejor se lo daba para que lo leyera si lo pudiéramos escuchar en la voz del propio Guillén sería muy bonito pero por ejemplo yo lo voy a leer y me voy a atrever mi esposo me mataría por eso balada de Simón Caravaggio canta Simón ay yo tuve una casita y una mujer yo negro Simón Caravaggio y hoy no tengo que comer la mujer murió de parto la cosa se me enredó yo negro Simón Caravaggio ni toco ni bebo ni bailo ni casi sé ya quién soy yo negro Simón Caravaggio ahora duermo en un portal mi almohada está en un ladrillo mi cama en el suelo está la sarna me come en vida el reuma me amarra el pie luna fría por la noche madrugada sin café no sé qué hacer con mis brazos pero encontré qué hacer yo negro Simón Caravaggio tengo los puños cerrados tengo los puños cerrados y necesito comer Simón que allá viene el guardia con su caballo de espadas Simón se queda callado Simón que allá viene el guardia con sus espuelas de lata Simón se queda callado Simón que allá viene el guardia con su palo y su revólver y con el odio en la cara porque ya te oyó cantar y te va a dar por la espalda cantador de sones viejos marido de tu guitarra pero Simón se queda callado llega un guardia de bigotes serio y grande grande y serio jinete en un penco al trote Simón Caravaggio preso pero Simón no responde porque Simón ya está muerto bueno muy triste pero es una realidad y esa es la realidad que ha generado toda esta obra de pensamiento muchas gracias en este mismo librito dedicado a Fanon hay un homenaje que un año después escribe MSC que se publica en presencia africana en francés que se tradujo luego al inglés y que la tradujimos para este librito pero se llama así homenaje a Fanon y es un texto de MSC por lo que yo he visto no hay grandes exaltaciones no hay grandes cosas él respetó mucho a Fanon en este documental que hace Uchampal C él hace referencia a esto es decir él tuvo respeto por Fanon pero tal vez como maestro como intelectual lo haya visto excedido en la medida que Fanon llevó las cosas a un nivel de radicalidad y de compromiso que al mismo tiempo yo como maestro me quedé de alcalde de Fort de France de miembro de la asamblea nacional francesa hasta el año 92 entonces tal vez ahí hayan su es decir mi hijo fue más allá que yo pero hay respeto y hay consideración y en este homenaje a Fanon él lo deja dicho bueno muchas gracias por la plática increíble interesante la pregunta directa es cuál cuál es la aportación a los movimientos a las mismas personas que están dentro de todo ese movimiento por reconocimiento de de experiencias es esta lucha por por la afrodescendencia participante en Estados Unidos ahorita que que lo que mencionas no la la muerte de Fanon posteriormente están los trabajos de este escritor James Baldwin que estuvo mucho tiempo fuera de Estados Unidos principalmente trabajando en Europa y que incluso bueno hace un año año y medio se se presenta una película a través de un libro de él que se llama No soy tu negro y que menciona cuarenta páginas de lo cual pudo él haber avanzado de de su libro que nunca terminó de publicar porque no le dio tiempo el libro se llama Recuerdo esta casa y él hace una discusión sobre el hecho de cómo 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 se margina al negro dentro porque el blanco no tiene la capacidad de razonar en en este sentido no de entender que es diferente y que ambos participaron en una relación histórica que los convirtió como antagónicos entonces en en este mismo supuesto de que Baldwin inicia a escribir como en el cincuenta y seis al al sesenta y cinco no que es donde tiene como gran parte de su obra este pues cuál es la herencia de de Fanon directamente a estos otros intelectuales negros en en Estados Unidos bueno en la herencia de Fanon en Estados Unidos en el movimiento por los derechos civiles en en los panteras negras cuando en el año sesenta y siete Stockley Carmichael va a la Habana y es atendido él lo reconoce públicamente es decir una de las lecturas uno de los impulsos estaba en la obra de Frank Fanon y creo que ayer lo decíamos o lo conversábamos no sólo en Estados Unidos es decir indudablemente que es un texto que tiene su impacto en los movimientos estos que venían con esta problemática pero por ejemplo incluso para el FLQ Frente de Liberación el quebecuá ellos consideran que es decir se reunían en un café en Montreal para leer y comentar los condenados de la tierra ¿no? y se considera que no sólo en Canadá en este caso sino también en Sudáfrica Biko se considera como uno de los recepcionistas del pensamiento de Fanon etc. todos los años 60 el conocimiento de su obra impactó en todos los puntos de tanto en África eso habría que constatarlo ¿no? para decirlo no sé no te sabría ahora sí mencionar algunas otras cosas pero sí la influencia la lectura la trascendencia de lo que él con urgencia quería dejar dicho impactó sur de los Estados Unidos movimiento por los derechos civiles hasta los Panteras Negras como reconoce Stokel Carmichael Canadá Latinoamérica también así que fue un texto que estuvo ahí sí un texto que fue conocido que fue debatido que sirvió de material de análisis para mucha gente que alguien un día leí que hasta para Michel Foucault este gran mítico intelectual francés que todos lo mencionan a derecha e izquierda leer a Fanon fue decisivo ¿no? entonces es eso pero fue ese tiempo también ¿no? tal vez entonces ya terminamos bueno bueno pues muchas gracias Félix aquí tenemos un pequeño obsequio y más bien pues reiterarte que esa es su casa así que bienvenido siempre a Chiapas al Sermet y muchas gracias por venir pues nos vemos para la próxima convocatoria de la Cátedra José Martín que la Cátedra Gracias.